bienvenidos a un minuto en la historia cruceña a partir del día de ayer hemos iniciado un pequeño documental hemos extraído de youtube y que su autoría es del ministerio de educación y habla sobre las mujeres en la historia de bolivia obviamente a grandes rasgos tomando en cuenta personajes más sobresaliente de bolivia tanto de la época de la independencia como de la época republicana es un importante y muy ilustrativo documental en el oriente boliviano y el norte del país apolo bamba moxos y chiquitos las misiones constituyen una utopía de sociedad en la que la mujer también tiene un papel producen tejidos y la comercializan con el resto de la audiencia de charcas en las últimas décadas del siglo 19 comienza la explosión de las rebeliones indígenas las figuras fundamentales de las rebeliones son josé gabriel condor canqui tu pajamaru en el cusco los hermanos catari tomás damaso y nicolás en potosí chiquisaca o julián apasa tupac catari en la paz allí aparece la figura de bartolina cisa nacida en carcato nombrada virreina por los rebeldes comandó un sector importante del ejército indígena en el implacable cerco a la ciudad de la paz de 1781 apresada por el ejército español juzgada y sentenciada la horca su cabeza fue puesta en una pica primero en cuspata alto san pedro y luego en pampajasi con el rótulo de su nombre bartolina cisa comandó tropas peleó fue valientemente independiente de su propio marido allí también estaba gregoria apasa hermana de tupac catari nombrada virreina de guarina influyó en los ejércitos indios de puno cusco y en el perú estuvo presa desde noviembre de 1781 hasta un año después día en que fue ejecutada en la horca acompañaban a la apasa y a la sisa tomasina silvestre y sadora catari y otras mujeres indígenas que acompañaron durante tres meses a la gran rebelión sobre la ciudad de la paz apenas sofocada por sebastián segurola en el proceso independentista boliviano las mujeres tendrán un papel descoyante la gesta femenina colectiva más importante recordada fue la de las heroínas de la coronilla el 27 de mayo de 1812 en la ciudad de cochabamba en un duro enfrentamiento entre patriotas y realistas mujeres de pollera que resistieron heroicamente y combatieron a los realistas por ello el 27 de mayo se ha instaurado como el día de la madre para recordar este acontecimiento pero la figura señera sin ninguna duda de la mujer boliviana de esta gesta heroica es juana zurduy de padilla quien tras la muerte de su esposo manuel ascencio tomó el mando de las guerrillas en las provincias de chuquisaca allí combatió con valor con capacidad de mando sin rendirse nunca y dando el ejemplo en la batalla montando a caballo y combatiendo con heroísmo por su valor méritos e ideas profundamente arraigadas en la independencia fue nombrada coronela del ejército argentino juana zurduy como muchas patriotas y muchos combatientes murió en el olvido y la pobreza lejos de la patria como si nunca hubiese contribuido para hacerla libre y soberana la constitución de 1826 propuesta por el libertador bolívar presume que el masculino está expresamente indicando que sólo los hombres tienen la ciudadanía hasta 1945 las constituciones establecían reglas excluyendo tácitamente a las mujeres el estallido de la guerra del pacífico pone en evidencia el papel de la mujer en el conflicto bélico el estado boliviano reconocía la existencia de las llamadas vivanderas dedicadas al alimento a los soldados aunque en realidad eran sus compañeras fueron conocidas luego como rabonas heroína del pacífico fue ignacia ceballos cruceña apodada la tabaco cumplió allí tareas de enfermería al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes o tosas cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tiene las manos sucias evita tocarte ojos nariz o boca lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus y y y y y y y y y